Bienvenidos a mi canal, soy Julio Fai Deportista y aquí empiezo preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Es el primer vídeo que hago de este tema, así que bueno, vamos a ver, vamos a empezar con ello. Empezamos con Guillermo Perrino, nos pregunta, ¿recomiendas ir periódicamente al fisio? Si es así, ¿cada cuánto tiempo? Bueno, yo ya sabéis que, suelo decir que siempre habría que ir al fisio después de las competiciones y antes. Entonces depende con la frecuencia que compitáis. También hay que ver qué tipo de deporte hacéis, ya que si es un deporte de potencia, es más fácil lesionarte que si es un deporte de resistencia, ¿de acuerdo? Pero si queréis mantener, digamos, una estadística, digamos que yo diría que habría que ir por lo menos una vez al mes al fisio. Esos 40-50 euros hay que pagarlos, no queda otra para evitar lesiones, ¿de acuerdo? Luego, me hace otra pregunta, ¿cómo podemos preparar un ultra? Por ejemplo, de 80 kilómetros y 3.000 positivos. Bueno, en un principio ya sabéis que para los entrenos habría que mirar bien todo, ¿no? Donde se hace, si es muy técnico o no es técnico. Pero, más que nada, pues porque si, por ejemplo, vas a un sitio, a una ultra que es técnica, necesitarás hacer, a lo mejor, bajadas técnicas para poder llegar allí en buenas condiciones, ¿no? Pero bueno, en un principio habría que acumular esa distancia, ¿de acuerdo? En esa semana de entreno, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo ya haré ya un vídeo más específico sobre el tema de cómo preparar un ultra. Ahora, pero más o menos habría que intercalar entre días de series, días de tirada larga, días suaves, días de caco. Los días de caco ya los hemos fijado mucho. Para lo que no lo sepáis, caco significa caminar, correr, ¿de acuerdo? Va muy bien, pues yo te digo ahora, 3 horas corriendo. Y me dices, hostia, 3 horas corriendo. Pero si te digo 3 horas de caco, son 15 minutos andando, 15 minutos corriendo. O otro tipo de caco. Un caco, por ejemplo, que sean todas las subidas andando y todas las bajadas y los llanos corriendo, ¿no? En un circuito sube-baja. Pues estos son técnicas para que tú vayas metiendo horas, ¿vale? Y semanas de carga a tus entrenamientos a cara de la competición, ¿de acuerdo? Aunque bueno, ya como ya he dicho, ya hablaré más sobre este tema. Te voy a preguntar otra cosa. Si no tengo pulsómetro, ¿qué consejo me darías para hacer unas series más o menos correctas? Pues bueno, yo en principio te aconsejaría que te comprasas un pulsómetro, aunque sea de los del Decathlon, que valen 12 euros, los Jonautes esos. Porque va muy bien para saber si te... Porque tú puedes estar un día muy cansado y ser cabezón y dices, bueno, no, es porque hoy tengo pereza. Y a lo mejor es porque tu cuerpo está cansado. ¿Y cómo no sabes eso con las pulsaciones? Si tu ritmo normalmente es a 4.50 corriendo, claro, el día que vas corriendo a 5.15 es por algo, ¿estamos? Entonces a lo mejor es porque tienes sobreentrenamiento o porque no has descansado lo que debías. Entonces es importante llevar un pulsómetro para entrar en los umbrales de entreno, ¿de acuerdo? Es importante también para controlarse en competición, en series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer series más o menos correctas, aún no teniendo pulsómetro. Bueno, si son series de subidas o de 500 metros o de 1 kilómetro, pues bueno, yo en un principio os amosego la Gaisa a un 80%. A ver, si lleváis un tiempo entrenando, sabréis que hay varias marchas, ¿no? No es solo subo corriendo o subo suave, no. Hay varias marchas, está el ir a 50%, el ir a un 60%, un 70%, un 80%, un 90%, hay que ir conociéndose, ¿no? Pero sí, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que es complicado de explicar, es conocerte a ti mismo. Y la última pregunta que nos hace es, ¿podemos preparar una maratón sin haber pisado el gimnasio? ¿O los ejercicios que podamos hacer en un parque con nuestro propio peso nos valdrán tan bien? Bien, bueno, yo opino que no es necesario ir al gimnasio, pero sí hacer ejercicios de fortalecimiento. ¿Por qué? Sobre todo para la gente que hagamos ultras o que hagamos ultra distancia, es muy importante. Cuando tú terminas una competición te quedas bastante flacio, la sensación de quedarte flacio. Entonces, la manera correcta sería volver a coger ese fortalecimiento para evitar lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a lo mejor tienes zonas más débiles, ¿no? Entonces, claro, la mejor manera es fortalecer todos los músculos para así estar equilibrado, ¿de acuerdo? Y evitar futuras lesiones. Entonces, en el gimnasio se puede hacer, evidentemente. Y fuera también, hay varias rutinas. Yo tengo también pensado hacer un vídeo de rutinas de ejercicios. Pero en un principio, hay muchas en Internet, en YouTube hay muchas. Entonces, yo os aconsejo que si no tenéis una rutina, que la miréis en YouTube y más o menos vayáis cogiendo una de cada músculo y vayáis haciendo un circuito de condición física. Es muy importante meter abdominales, ¿de acuerdo? Y también, lo que es muy importante de fortalecer, ¿de acuerdo? Incluso llegar hasta el fallo de repeticiones sirve para cuando tú, por ejemplo, haces una maratón de asfalto y llegas al típico muro, ¿no? En el kilómetro 30-35. Es importante para pasar ese momento, ¿de acuerdo? Aparte, la adecuada alimentación, evidentemente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Scott. ¿De acuerdo? Aquí pregunta que después de la canela, ¿qué le echas? ¿Esto para almorzar o merendán también? Bueno, como veis aquí, esta es una foto que yo colgué, ¿no? En los vídeos muchas veces lo habéis visto. Es un desayuno que me suelo hacer, desayuno o a veces también me lo hago como recovery y también como merienda. Entonces, lo que yo le echo normalmente es queso fresco de nata o batido, canela, chía. Lo meto 10 minutitos a la nevera, lo saco y le pongo nueces, arándanos, ¿de acuerdo? Y ya me lo como. Luego muchas veces pongo otras cosas. Está muy bien porque tienes proteínas, tienes frutos secos, carbohidratos, grasas. Al final es un cúmulo de micronutrientes increíble. Entonces, os lo aconsejo, ¿no? Entonces, claro, supongo que cuando me decía después de la canela que le echas, me imagino que se referirá a la chía. ¿De acuerdo? La chía es para mí un súper alimento, ¿no? Como ya podréis ver, si buscáis un frase sobre la chía es increíble. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Claudia nos pregunta. Buen entrenamiento, felicitaciones. Gracias, Claudia. Entre semana, ¿cuántos días descansas para recuperarte? ¿De acuerdo? Ya sabéis que ahí siempre que vayas para un objetivo, que en mi caso es siempre, siempre tengo objetivos. Entonces, nuevamente no son a más de un mes de vista. Entonces, nuevamente siempre hago dos semanas de carga, una semana de descarga y una semana súper fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, en las semanas de descarga, o sea, semanas suaves, suelo descansar dos días. ¿De acuerdo? Y las semanas fuertes, suelo descansar uno o ninguno. Ojo, el descanso que yo hago, que digo ninguno, es en el sentido de que yo hago descanso activo. O sea, yo realmente descanso dos días, pero hago descanso activo. ¿Qué significa? Que en vez de no hacer nada, pues hago media hora de natación o 1.500 metros suaves. O hago 30 minutos de elíptica. ¿De acuerdo? Hago siempre un descanso activo. ¿De acuerdo? 50 minutos de bici estática. ¿De acuerdo? Siempre hacer un descanso activo, un paseo. Más o menos buscar la actividad física, aunque sea suave. ¿De acuerdo? Y bueno, y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Jorge nos pregunta. ¿Qué GPS utilizas? ¿Modelo en concreto? Saludo. Sigue así con esos vídeos. Hola, Jorge. Vale. Pues en principio se refiere a este. ¿De acuerdo? Este es el Sunto Ambit 3 Peak Saphir. ¿De acuerdo? Viene con la banda también. ¿Vale? Que es bastante importante. Es un reloj que suele durar entre 18 y 20 horas. Aunque cada día dura menos. ¿De acuerdo? De autonomía a un segundo. O sea, como a su máxima potencial. Luego si le vas poniendo el GPS cada 3 o cada 5 segundos va durando muchísimas más horas. A mí me va muy bien, la verdad. La verdad es que, como podéis ver, tengo la marca y todo de que no me lo quito nunca. Solo me lo quito para dormir. Va muy bien. Va bien para triatlón. Me va bien para trail. Me va bien incluso para... Solo para como pulsómetro cuando estoy en un sitio cerrado como en un gimnasio. Muchas veces lo pongo para otro deporte. Es cuando hago snorkel. Me va muy bien. Entonces, es bastante simple. Antes yo tenía el Garmin. El 9-10. Y bueno, es un buen cambio. A ver, son relojes que valen dinero. Valen entre 400 y 500 euros. Pero bueno, la verdad es que... Asunto Ambit 3 Pick Safier. A mí me está yendo bastante bien. Llevo un año y medio con él. Y estoy bastante contento, la verdad. Vamos a pasar al siguiente. De acuerdo. Vale. Aquí Jorge Domingo nos pregunta. Hola, Jorge. Nos pregunta. ¿Podrías poner la receta del recovery detallada, por favor? Bueno, se refiere a uno de los vídeos que subí. En el que me hice un recovery. De acuerdo. No lo suelo hacer muy a menudo. Porque yo soy más de comer. Y mentalmente me sacia más. Aunque luego no sea así. Entonces, pero bueno. El recovery que me suelo poner es o leche de avena. O sea, leche vegetal. Pues es también leche de soja. O leche desnatada sin lactosa. Y le pongo un poquito de proteína de suero. Típicas de que puede ser para el gimnasio, ¿no? Yo en mi caso uso Wader. Pero bueno, da igual la marca. Tiene un 86% me parece de porcentaje de proteína. Así que es prácticamente proteína. Luego le pongo a veces coco rallado. Le pongo nuevamente también un plátano. Lo que pasa es que el plátano nuevamente intento congelarlo. Corto. Lo meto en bolsitas. La pongo en el congelador. Y luego lo sacas. Lo metes dentro y se queda... Como un smoothie. O sea, queda muy bueno, la verdad. Luego también muchas veces le pongo un poquito de glutamina. Que es un buen suplemento. Y en un principio le suelo poner eso. Luego voy variando. Pero más o menos esa es la base. ¿De acuerdo? Luego seguimos. Julio nos pregunta. Gracias Julio. Me gustaría saber en un ultra si los usas en cada subida o solo cuando vas cansado y saber si los usas bajando. Vale. Julio es compañero de entreno de aquí de Ibiza. Él fue uno de los que me pidió que subiese el vídeo review de los palos Black Diamond que tengo en el canal. Vale. Pues nos pregunta que si en un ultra se usan... Yo los uso los palos en cada subida o solo cuando voy cansado. A ver. Yo en mi caso siempre que sea a una distancia muy larga y haya desnivel. ¿Vale? O sea, bastante técnico. Suelo usarlos. ¿De acuerdo? Los uso en la subida y en las bajadas. ¿De acuerdo? Ya que si una bajada, por ejemplo, Trancanaria, que es una bajada muy tendida, muchos kilómetros, con bastante nivel. Pues es importante ir con los palos. Ya que yo me llevo bastante bien con los palos. Ya que soy esquiador. Lo que sí es importante es tener una buena técnica. Porque subiendo es verdad que a lo mejor te puede entropecer un poco. Pero bajando sí que te puedes caer y te puedes hacer daño si no sabes usarlos. Pero la mejor manera es entrenarlos. Si los entrenas, las subidas, las bajadas, incluso cuando llevo 100 o 110 kilómetros corriendo, los llaneos ya cuesta correr. Entonces, tener un apoyo que te vaya empujando se nota mucho. ¿De acuerdo? Así que yo en un ultra los uso todo el rato que puedo. Desde cuando los saco, los llevo siempre en el Archmax detrás, como tengo en el review. Y la verdad es que los uso siempre, Julio. Vale. Pasamos a otra pregunta. Francisco nos pregunta. Te propongo para otros vídeos que hables de entrenamiento cruzado. Sobre todo de la bici, en cuanto puede favorecer o no a lo que hacemos trail. Sigue así que tu vídeo mola cada vez más. Gracias, tío. Gracias, Francisco. Bueno, entrenamiento cruzado, ya sabéis que yo no soy un buen atleta, pero soy un deportista bastante polivalente. Hago muchos deportes. Entonces, yo pienso que es muy importante si tú te estás haciendo solo correr, solo correr, solo correr. Es muy posible que puedas llegar a tener una lesión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la mejor manera más fácil? Pues en vez de hacerte esas 3 horas corriendo, hazte esas 3 horas en bici. En vez de hacer un descanso activo de 40 minutos de trote suave, pues vete a nadar 50 minutos suaves en el mar o en la piscina. Entonces, el entrenamiento cruzado es muy importante. Además, entrenas otros músculos, te motiva, porque a veces si tienes 5 días y 2 de correr, es como... Ya es como que no te apetece tanto correr, ¿no? Porque vas cargado. En cambio, cambiar de deporte sí es cargado, pero como vas motivado y te gusta porque es algo diferente... Ya solo hacer bici, ¿no? A un ciclista le pones bici de montaña, bici de carretera y una cabra, por ejemplo, como la bici de triatlón. Es que son... Parecen 3 deportes diferentes. Entonces, claro, ahí ya estás metiendo 3 días a la semana de deportes solo en la bici. Entonces, claro, puedes hacer muchos deportes y el entrenamiento cruzado va muy bien para descansar y a lo mejor hacer entrenamientos con deportes que no tengan impacto, como por ejemplo la bici o la natación, ¿no? También se puede correr dentro del lago o sin tocar el suelo. Eso va muy bien. Espero haberte respondido y igualmente haré un vídeo también de esto, Francisco. Vale, vamos a la penúltima. Javi Sánchez nos pregunta... ¿Qué tipo de suplementos usa? ¿De acuerdo? Y la última, que es de Julio Rivas, también nos pregunta... ¿Podrías extenderte un poco más sobre la suplementación que tú tomas? En esto, como ya os he dicho, voy a hacer un vídeo. Pero bueno, en un principio yo suelo tomar 4 o 5 cosas básicas. Suelo tomar vitaminas, ¿vale? Que yo las tomo en formato gominola, ¿de acuerdo? Porque son de chucherías, por las mañanas, que es de Weider. Suelo tomar también colágeno, que también son chucherías. Luego tomo vitamina B12. Luego tomo también arginina, glutamina y BCAAs. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que yo tomo. Y algunas veces, pues, proteína de suero. Así que espero haberos respondido. Nada, este ha sido mi primer vídeo de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que me queráis hacer, ponedla abajo. Si queréis que mejore algunos aspectos o, bueno, lo que os ocurra, abajo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y si tenéis más preguntas, ya sabéis, seguid preguntándome. Nada, chicos. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Así que nada. ¡Hasta luego!